Con su permiso, Presidenta, Municipio de San Lorenzo, Ashokomanitla, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se turnó la iniciativa de ley de ingresos del municipio de San Lorenzo, Ashokomanitla, para el Ejército Fiscal 2024, bajo el expediente parlamentario 64º-205-2023, por lo que con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracciones primera, segunda y décima segunda de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción décima segunda, 38, fracciones primera, segunda, tercera, séptima y octava, 49, fracción segunda, inciso A y novena, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La comisión que suscribe presenta a consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de ley de ingresos del municipio de San Lorenzo, Ashokomanitla, para el Ejército Fiscal 2024, que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción décima segunda de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las leyes de ingresos de los municipios, que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer, analizar y aprobar, y en su caso modificar la iniciativa de ley de ingresos del municipio de San Lorenzo, Ashokomanitla, para el Ejercicio Fiscal 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 86, penúltimo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por los artículos 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa, siendo uno de estos de gobierno municipal, que es cédula social fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo, ya que es tarea prioritaria, así como de consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los servicios constitucionalmente, están obligados a proporcionar previo al pago de los derechos correspondientes, porque la finalidad de este ejercicio legislativo es resolver en lo posible la asignación de recursos suficientes para que el municipio atienda las demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y proporcionar su planificación tributaria a efecto de que fortalezca su desarrollo. El municipio de San Lorenzo, a Xocomanitla, presentó la iniciativa de ley de ingresos. Ahora bien, de acuerdo al análisis y revisión, la Comisión de Finanzas y Fiscalización determinó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 85 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como la facultad que asiste, conforme a los artículos 49 y 75 y 75 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, acordar que considerando la situación económica del Estado y del país, velando por la seguridad económica de los gobernados, para la proyección de los dictámenes de las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejército Fiscal 2024, se atenderá como documentos de trabajo base el contenido de las leyes de ingresos de cada municipio para el ejercicio fiscal 2023, lo anterior para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas de las acciones de constitucionalidad en las materias de derecho del alumbrado público, suministro de agua potable, reproducción de la información del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la reproducción de información que no tenga que ver con aquel derecho, así como proveer certeza de no incremento en las cuotas de las contribuciones existentes ni la creación de nuevos atributos principales de accesorios para el ejercicio fiscal 2024. En este tenor, considerando que la ley de ingresos del municipio de San Lorenzo de Chocomanitla para el ejercicio fiscal 2023 en vigor es el resultado precisamente de la iniciativa presentada en su oportunidad por el Ayuntamiento de San Lorenzo de Chocomanitla, esta comisión hace aquella con el carácter de documento trabajado, adecuado a las cuotas previstas de aquella única, por lo que hace la unidad de medida de actualización UMA, sin modificar las tasas previstas en las mismas. Así se cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidad Federativa y los Municipios, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las normas del Consejo de Harmonización Contable. Esta comisión dictaminadora, al analizar sobre el particular, consideró permanente realizar algunas precisiones considerando los resultados de las acciones de inconstitucionalidad 32-2023, 46-2023 y 63-2023 y su acumulada 64-2023, promovida las primeras por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las últimas tanto por aquellas como por el Poder Ejecutivo Federal, solicitando la invalidez de diversas normas en materia de cuotas para la presentación del servicio de alumbrado público. Por suministro de agua potable, por el derecho de acceso a la información pública y por búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública y modificando de forma consistente los errores gramaticales, numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia de la numeración de la ley, a fin de precisarlos y clarificar su contenido o lo anterior, atendiendo al principio de que las leyes que expida el Congreso deberán ser claras y precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación de ingresos del municipio. Para el caso del municipio de San Lorenzo a Xocomanitla, se prevé que el ejercicio fiscal 2024, los ingresos siguientes, un total de 34.359.192.39, impuestos 168.158.73, derechos 1.032.135.76, productos 7.712.64, aprovechamientos 1.279.26, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y de fondos distintos de aportaciones, 33.149.906. Respecto al régimen transitorio, la ley de mérito entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año. Previa a su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, ya falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria en lo conducente a las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala, entre las previsiones específicas, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcala, a los 24 días del mes de noviembre del año 2023, firma Comisión de Finanzas y Fiscalización. Es cuanto, Presidenta.